Buenas noches queridos hermanos, bendiciones de parte de Dios, que la paz shalom sea sobre cada uno de ustedes y por supuesto sobre sus familias. Oro que la bendición de Dios, que la unción de Dios venga sobre su palabra, de manera que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Quiero agradecer una vez más sus mensajes. Ayer recibimos reportes de los hermanos de Los Ángeles en California, también del sur de California, también de Chile, por supuesto siempre tan amables, tan amorosos los hermanos de diversas partes de México y por supuesto los hermanos que se reportan también de muchas partes de Guatemala. Nos saludaron en especial varias familias de Quetzaltenango, unas familias de Reu y otras familias de diferentes lugares del país, de Petén y también por supuesto de la ciudad de Guatemala. Nos saluda una hermana muy querida que se llama Erika de las Islas Canarias. Le mandamos un abrazo, una bendición y que sepa que estamos orando por ella. De la misma forma tenemos una hermana muy amada, muy querida que se llama Yuli y yo quiero que Yuli sepa que estamos todos intercediendo delante del trono de la gracia clamando por su salud, clamando por una restauración total, una sanidad total de su cuerpo. De la misma forma queridos hermanos, aunque no puedo mencionar a todos, sepan que todos los días oramos y clamamos por ustedes. Y también quiero pedirles que ustedes oren los unos por los otros ya que tenemos nuestro devocional. Mañana ya es el tercer día del devocional. Entonces aprovechemos para orar por toda esta comunidad virtual que se ha formado alrededor de lo que se llamó señales mesiánicas y que a partir de ahora se llama Jesús es Señor. Entonces es una comunidad virtual que incluye a todos los miembros de la iglesia, el Shaddai, pero no sólo sino como ustedes se dan cuenta a muchas personas en muchísimos lugares. Así que estoy muy agradecido y paso rápidamente a los anuncios. Mañana ya es el tercer día de nuestro devocional. Hay un número de teléfono 3301, me parece que es 4411, no estoy seguro, usted lo mira ahí en la pantalla, donde usted puede llamar con su whatsapp. Solamente mande un mensajito whatsapp y diga quiero el devocional o si quiere llama y entonces le ponen en la lista. Estamos subiendo. Ayer en la noche antes de terminar la transmisión teníamos 100 personas más en el devocional. Eso es emocionante porque quiere decir que estamos respondiendo al llamado a la oración ferviente. Luego tenemos nuestros servicios, usted sabe, hoy, mañana y pasado mañana a las siete de la noche. El día viernes es un servicio especial. ¿Tiene usted? Bueno, no tiene que hacerlo, por supuesto, pero yo le rogaría que usted se prepare con el vino, el pan y su familia para que participemos. Vamos de primero a predicar un mensaje que se llama el poder manifiesto de Dios a través de la cena del Señor. Hoy usted le va a encontrar todavía más significado a eso, no digamos el día de mañana, para llegar el viernes a hacerlo, a realizarlo, ojalá en familia. Y el domingo tenemos nosotros el aniversario del 8 de septiembre del año anterior cuando tuvimos, cuando pusimos el docel. El docel se puso como un acto profético, como un acto simbólico relativo al tabernáculo de David y clamando que la gloria de Dios viniera y nos permitiera ese lugar para que nosotros pudiésemos hacer un pacto de santidad. Entonces, este 6 de septiembre, domingo, es ya un año, 52 semanas de aquel día del 8 de septiembre del 2019. Y yo quiero invitarle de que este domingo usted aproveche, aproveche esta serie de mensajes, aproveche estos más de 100 mensajes que llevamos para que cada uno de nosotros haga una rendición total delante del Espíritu Santo, una entrega total a Jesús, un pacto de santidad. Yo le aseguro que hay áreas en su vida que usted necesita entregarle, cederle a Dios y quitárselas al ego, quitárselas al yo, quitárselas al diablo y entregárselas a Cristo. Qué mejor oportunidad entonces que el 6 de septiembre vamos a dedicar el servicio para ese tiempo. Por supuesto que vamos a predicar la palabra, pero luego tendremos el momento en el que cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestro corazón, haremos nuestro pacto de santidad con Dios. Yo quisiera creer que todos nosotros ya lo hicimos, los que ya lo hicimos, lo vamos a agrandar, lo vamos a ampliar y vamos a incluir áreas que quizás no habíamos entregado, pero que ahora le vamos a dar al Señor. Bueno, y ya basta de anuncios porque necesitamos pasar a la palabra del Señor. Usted sabe que me gusta hacer un breve resumen. Entonces, ya se fijó que nosotros hemos estado usando una construcción a través de ciertos conceptos. Empezamos nosotros hablando de esa maravilla, de ese milagro de amor extraordinario que es la encarnación. Dios todopoderoso viniendo a la tierra para identificarse con la raza humana. Dios tomando forma de hombre. Cristo Jesús nace de una virgen. Hablamos del tema de la sangre porque Cristo fue un humano en todo sentido, salvo que él no tenía pecado. Entonces, él no era descendiente de Adán como nosotros, sino de Dios el Padre. Es decir, Dios en la carne. Ese milagro es un milagro de amor. Luego hablamos nosotros o comenzamos quizás a abrir las cortinas de un tema que es el tema de la Biblia, la redención. Y yo he dado en llamarle el glorioso plan de la redención de Dios en Cristo Jesús. Porque el plan es de Dios, es el plan. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando hablamos del plan de las edades, cuando hablamos del plan de Dios, cuando nos referimos de Génesis a Apocalipsis, estamos hablando exactamente del plan glorioso de la redención de Dios para el hombre en Cristo Jesús. Toda la Biblia es el desarrollo de ese plan. Toda la creación, incluso fíjese, nosotros mismos y la creación misma gime esperando la redención. O como dice la palabra, la restauración de todas las cosas que fueron anunciadas desde tiempo antiguo por los santos profetas. Así que estamos en ese plan de redención. Hablé entonces de la encarnación, abrí la puerta de la redención que seguramente nos va a dar para mucho tiempo porque es una cosa extraordinaria. En realidad es la que envuelve todo lo que estamos hablando. Pasamos a una tercera expresión que es la expresión de la expiación por los pecados. Jesucristo realizó la expiación no de sus pecados porque él no tenía ninguno sino de los nuestros. El que no conocía pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces tocamos el tema, que es un tema jurídico, es un tema legal. Se llama doctrina de la imputación y es el tema de la expiación. Luego pasamos a algo que es mucho más personal y que es el tema de la identificación. Usted recordará, hablamos de que Cristo se identificó con nosotros en eso que llamamos el trabajo sustitucional de Cristo. Él viene a la tierra, el que no conoce pecado y se pone el pecado encima y lleva nuestras enfermedades y nuestros dolores y nuestro rechazo y nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa la lleva sobre sí y luego nos hace a nosotros una nueva creación, una nueva criatura, nos hace la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el entendimiento que estamos tratando de ganar en estos servicios y a mí me gusta tanto hacerlos uno detrás del otro porque me permite esto de construir que a mí me gusta tanto y que espero que sea beneficioso para cada uno de ustedes. Entonces, después de ese tema, fíjese que entonces ya hablamos de encarnación, de redención, de expiación, de identificación. Ayer tocamos dos temas que son verdaderamente vitales. Uno es el tema de la humildad, regresaremos sobre ese tema y el otro es el tema del sacrificio. Ese tema es de lo más importante que existe. ¿Por qué? Porque el sistema del sacrificio o el autosacrificio es realmente el fundamento de toda la creación y el sacrificio no sólo es el fundamento de la creación, sino que es la ley de la creación. En el plan de Dios, que usted se imaginará que Dios inició este plan en su corazón, no es que a Dios se le fueron las cosas de la mano, no es que el diablo de pronto tentó a Adán y a Eva y entonces Dios salió con un plan B. Eso es ridículo, por supuesto. No, no, no. Dios planificó todo y el objetivo de todo era una novia, una esposa para el Cordero, para reinar, para gobernar con Cristo por los siglos de los siglos. Compañía o como dice un autor que quiero tanto, Dios está en busca de una familia y nosotros somos sus hijos, nos adoptó, tenemos el espíritu de adopción y podemos clamar Abba Padre. Entonces, Dios Todopoderoso tiene estas dos palabras que son importantes, no palabras, conceptos que son tan importantes para nosotros. Uno es el concepto de la humildad, voy a regresar sobre el tema a pesar del énfasis que hice ayer. El amor vino a este mundo egoísta a demostrar que se vence el mal con el bien y entonces la humildad es exactamente el contraste o la antítesis del orgullo. Yo le demostré ayer, le llevé al libro de Isaías 14, le llevé al libro de Ezequiel capítulo 28, le enseñé en Segunda de Tesalonicenses cómo el diablo quería o desea ese orgullo y Dios qué usó para vencer el orgullo. Bueno, el opuesto, la humildad, el sacrificio y el sacrificio nos lleva necesariamente a nuestro tema que es el sacrificio en la cruz. Ese es nuestro tema, la cruz. El día de hoy avanzaremos en el tema de la cruz y mañana con la ayuda de Dios trataré de describirle lo que sucedió en cada momento de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué sucedió en esos tres días entre la cruz y la resurrección? Y si me da el tiempo, ¿qué sucedió en la resurrección? Si no tendré que dejar la resurrección para el domingo, que sería un buen tema para tomar el tema de la resurrección juntamente con el tema del pacto de santidad. Bueno, ahora regreso a la palabra de Dios. Dios, ayer le ofrecí que quería leerle yo en el libro de Gálatas y quería leerle también una porción de Efesios y también de Filipenses. Espero que a usted le guste esto que me gusta a mí, de dejar que la palabra hable, que sea la palabra la que nos va nutriendo y nos va enseñando. Bueno, recuerda que usé una metáfora. Cada día me enamoro más de la metáfora, me parece muy adecuada. Es una moneda y la moneda tiene dos caras. En una cara nosotros tenemos lo que llamamos el conocimiento sensorial, la información que nos centra por los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Entonces, estamos acostumbrados como seres humanos, sobre todo diría yo como cuerpo, estamos, incluso el alma, estamos acostumbrados a recibir toda información a través de los cinco sentidos. Y entonces, una cara de la moneda es lo que yo le leí ayer en el Evangelio según San Mateo. Cuando yo le leí el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, le mostré lo que los discípulos, Juan, el discípulo amado, y Jacobo, y María, perdón, la madre de Jesús, y María, la madre de los hijos de Cebedeo, y estaba María Magdalena, y todos los discípulos, no sé si menciona a Pedro, estaban todos los discípulos anonadados viendo al Señor en la cruz. Bueno, de primero en el juicio, luego aprendido, luego golpeado, luego el camino a la cruz, la vida dolorosa, y luego la cruz, y luego la muerte. Ellos estaban viendo del lado de los cinco sentidos. Lo veían, lo oían, ellos lo tocaron, etcétera. En este sentido, ellos tuvieron una revelación, voy a llamarla así, física, natural, sensorial. Pero había necesidad de entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sucedía detrás del camino a la cruz. Voy a ir antes todavía, la noche anterior, detrás de la última cena. ¿Qué es lo que Dios les dijo? Y luego, ¿por qué el Señor Jesús fue a la cruz? ¿Y por qué les advirtió lo que iba a pasar? ¿Y qué sucedió en la cruz? ¿Y qué sucedió en la muerte? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esta revelación es el otro lado de la misma moneda. La moneda es la misma, es la redención, es el plan de Dios. Pero los discípulos estaban viéndolo de un lado, y recuerde usted que ellos no eran salvos todavía. Usted podrá pensar, Pedro, ¿no era salvo? No, no porque el Señor Jesucristo no era muerto y no había resucitado. No se había manifestado la puerta para la salvación. Entonces, en realidad lo que tenemos es que ellos estaban viéndolo desde el punto de vista del hombre natural. Pero Pablo, Dios tuvo, a ver, Pablo tuvo el privilegio de que Dios le diera la gracia de recibir la revelación. Y entonces hoy yo quiero ir al otro lado de la moneda. Le quiero leer en la pluma, en los labios del apóstol Pablo, lo que él nos dice. Mire, estas tres cartas son extraordinarias. Gálatas, Efesios y Filipenses. Yo no me puedo dar el lujo aquí en el programa de leerlas completas. Yo voy a leer nada más unas partes. Pero mucho le recomendaría que usted en su casa, en la meditación que usted hace, lea las cartas bajo el prisma de lo que estamos hablando, del sacrificio de Cristo y sobre todo de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo de lo que estaba sucediendo en el espíritu, en el reino espiritual. Porque ellos veían lo que pasaba en el reino natural. Ellos veían ahí a Cristo colgado en una cruz, pero no veían lo que estaba sucediendo en el reino espiritual. Eso le tocó al apóstol Pablo. Qué maravilla, ¿no? Qué privilegio, como él mismo dice, que Dios había preparado desde antes de que él danciera ese privilegio. Es maravilloso. Así que acompáñeme y voy a abrir la palabra en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo uno. Usted va a notar que doy unos saltos, que me paso del versículo uno directo al cuatro, porque no puedo leerlo todo. Pero si usted tiene su Biblia en su mano, por favor sígame, voy a írselo anunciando. Comienzo entonces en Gálatas 1.1, porque me gustan tanto los saludos. Y dice así, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mire qué, mire qué salutación de la carta. Pablo apóstol, no por hombres, no perdón, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Y luego, por supuesto, habla a los hermanos, a las iglesias de Galacia. Por supuesto, les da ese saludo que me gusta tanto. Gracias y paz sean a vosotros. Y pasa al verso 4. Dice, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Desde el inicio, yo quisiera invitarle a usted que se quite todas las ideas religiosas. Haga de caso que estamos leyendo esto por primera vez en la vida. Quítese las ideas de que esto sucedió, de que es una teoría, de que es una doctrina, de que es una teología. No, 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 no. Bueno, léalo tal cual como lo dice Pablo. Esto ya pasó, es un hecho. Y como es un hecho, debe convertirse en una vivencia para usted y para mí. Fíjese, sería distinto si el papá de usted le dijera, mi hijo o hijo o hija, te voy a regalar una casa. Bueno, usted todavía no tiene la casa. Y si le dijera, y cuando yo me muera, te voy a dejar dos casas. No tiene las casas. Y si le dijera, bueno, el día lunes te voy a dar tal cosa. Bueno, eso son ideas, conceptos, promesas, seguramente van a ser un hecho, pero no son un hecho hoy. En cambio, ¿qué haría usted si su papá le dice, hijo, fíjate que yo te puse esta casa a tu nombre? Aquí está la escritura. ¿Qué haría usted? Yo le garantizo que saldría corriendo directo con las llaves a abrir la casa porque la casa es suya. Eso es esto. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de teoría. Quítese, por favor, eso de la cabeza y lea la palabra conmigo como que la leíamos por primera vez en la vida. Y veamos los verbos, porque cuando dice que Dios resucitó a Cristo de los muertos, es porque Dios resucitó a Cristo de los muertos. Punto. No es una duda, no es una teoría, no es una doctrina, es un hecho. Y así quisiera yo que leamos la palabra de Dios. Así que vamos al capítulo, perdón, al verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, es un pasaje difícil y usted posiblemente esté pensando en alguien que se metió en el grupo de ellos y que está dando unas doctrinas falsas. No, a nosotros mismos nos han dado estas doctrinas y las escuchamos en la iglesia, las escuchamos por años. Vuelvo a insistir, como una doctrina, algo maravilloso que es una doctrina, pero no una vivencia. Yo lo que quiero es que usted se haga dueño de lo que está diciendo la palabra de Dios que ya sucedió. Veo el versículo número 11. Aquí viene entonces el otro lado de la moneda. Se recuerda a usted de lo que estoy hablando. Dice, yo lo recibí, no lo recibí, perdón, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, es decir, del judaísmo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. ¿Por qué nos da tanto detalle? Porque Pablo nos está diciendo, o más bien voy a decirlo de esta manera, Pablo se está distanciando del mensaje de los discípulos que lo vieron, que lo vivieron, que lo palparon. Él no, él está diciendo a mí esto no me lo enseñó ningún hombre. Yo lo recibí por revelación de Jesucristo mismo. Y cuando esto pasó, me fui a Arabia por tres años. Yo un día quisiera hablarle de estos tres años y quisiera hablarle de lo que los escritores antiguos, estoy hablando de Juan Calvino, estoy hablando de Juan Wesley, estoy hablando de J. Gordon, estoy hablando de los predicadores del siglo XVII, XVIII, XIX, que profundizaron en este tema y profundizaron, a lo mejor y podría yo decirle, hasta un estudio psicológico de lo que Pablo vivió esos tres años. Y de cómo fue él concluyendo con todo el bagaje cultural que él tenía, porque acabo de leerle, que aventajaba a muchos de los de su nación. Es evidente que Pablo era un hombre muy inteligente y además muy culto. Él mismo dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de sus padres. Pero Dios, dice, le reveló, le reveló a su hijo, a Pablo, para que Pablo le predicase a los gentiles. Y luego dice, no consulté con carne y sangre, me fui a Arabia y volví. Y fueron pasados tres años que subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Qué hermosos quince días deben haber sido cuando se juntaron las dos caras de la moneda. Porque me imagino yo que Juan Marcos y que Pedro y que Juan y los demás le contaban todos los detalles a Pablo. Pero Pablo les contaba a ellos todos los detalles de la revelación. Esto es un poquito lo que hicimos ayer y estamos haciendo hoy. Ayer leímos que el Señor estaba colgado en la cruz, que lo escarnecían, que tomaron una vara y que lo golpearon con la vara, que le pusieron una corona de espinas. Esto es visual, esto es sensorial. Pero del otro lado, del lado del Espíritu, Pablo sabía qué significaba cada cosa que estaba pasando conforme a las Escrituras. Recuerde bien que Pablo define el Evangelio y nos dice claramente, Primera de Corintios, que el Evangelio consiste de tres cosas. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y tres, que resucitó conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Entonces, cuando Pablo dice, hay otros que vienen a tergiversarlo, lo que está diciendo es que, no lo sé, o construyen cosas además, o le añaden legalismos, o lo convierten en reglas y en normas, o lo convierten en una religión, o lo convierten en un ritual. No, el Evangelio puro es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Esto tiene una implicación que Pablo nos va a explicar, porque él entiende perfectamente que es el Evangelio. Y aquí nos está diciendo que no se lo enseñó a hombre alguno, sino Jesucristo mismo se lo reveló. Bueno, voy a continuar. Dice, voy a repetir el 18 y voy a leer el 19. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Bueno, la esclavitud del legalismo. El legalismo es uno de los inmensos enemigos de la iglesia. Se mete en la iglesia y con un aire de santidad y de autoelevación y como que son los justos de los justos. A lo mejor ha oído un dicho, no es muy buen dicho, perdóneme, tampoco tiene nada de malo. Es un dicho guatemalteco que dice no seas más papista que el papa. Porque hay algunos tan legalistas que empiezan a poner normas y normas y eso es lo que estaba aquí pasando. ¿Por qué dice Pablo para llevarnos a la esclavitud? Para llevarnos a la esclavitud de la ley, otra vez, cuando ya no hay esclavitud. Voy a seguir adelante. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Además, Pablo me encanta, ¿no? Porque Pablo tiene mucho carácter. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y todavía añade este pasaje, es muy curioso, ¿no? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es que Pablo era un adelantado, ¿no? Pablo estaba superior a todos en el tema intelectual, en el tema espiritual, en el tema emocional. Entonces, claro, dice, nada nuevo me comunicaron. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, que nos está comenzando a revelar, Pablo, cómo fue su experiencia y qué fue la revelación que lo obtuvo. Ahora voy a leer un par de capítulos, otra vez así voy a saltar de uno a otro, de un pasaje al otro en el libro de Efesios. Estoy buscando que usted escuche el otro lado de la moneda, antes de que yo pase a mi mensaje que quiero terminar el día de hoy. Dice Efesios 1.1 Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Deberíamos pensar que los que están en Éfeso son gentiles. No está hablándole a judíos, no estamos hablando en Judea, sino que estamos hablando en Éfeso. Yo no sé si le dije, Cecilia y yo tuvimos la dicha de ir a Éfeso, fue un viaje maravilloso. Me invitaron a una conferencia en Estambul de la Organización Mundial de Encuestas. Tuvieron la fineza de invitarme y me permitieron llevar a Cecilia y nos trataron de una manera maravillosa. Pero cuando terminó la conferencia en Estambul, Cecilia y yo nos tomamos un tour propio y nos fuimos a conocer las iglesias de Asia Menor. Y bueno, fue una experiencia. Pero de todo lo que vimos, yo creo que lo que más tocó nuestro corazón fue precisamente Éfeso. Un día le voy a hablar más de eso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es futuro, no es un tal vez, no es un acaso, es un hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ah, pero eso es en los lugares celestiales. Y no dice exactamente que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no tengo palabras para enfatizar el deseo que yo tengo de comunicarle que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Teníamos una conciencia de pecado, teníamos una conciencia de lejanía, tenemos una conciencia doctrinal, tenemos una conciencia de que estas son ideas, doctrinas, teología. No, Señor, estos son hechos. Y debiéramos nosotros centrarnos en los hechos. Dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, escuche, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Ahora, nosotros hemos sido verdaderamente extraviados y esclavizados a doctrinas que nos dicen que todavía somos un trapo de inmundicia, que todavía somos un gusano de iniquidad, que todavía no hemos sido totalmente perdonados, que eso va a pasar cuando venga el reino. Es falso. Es la manera del diablo de mantenernos en la esclavitud. Imagínese usted, si todos nosotros hoy mismo creemos lo que dice de nosotros, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, va a emerger de usted lo que debe emerger de usted, la nueva criatura, la nueva creación, desvestirse del hombre viejo, tirarlo a la basura, aniquilarlo, desecharlo, ya no solo basta con desplazarlo, hay que terminarlo y vivir como lo que usted es, la nueva creación en Cristo Jesús. Hay dos mentalidades, siempre hay paradigmas. El paradigma, soy un pecador, soy un pobrecito, quizás Dios tenga misericordia de mí, y el otro creerle a Dios. Resulta que Dios, desde antes de la fundación del mundo, le escogió a usted, para que usted fuese santo y sin mancha delante de Él. ¿Lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Si eso es lo que su Padre bendito en los cielos, decidió para cada uno de nosotros. Y luego dice, en amor, qué explicación, en amor, creo que basta con esta frase, me gustaría hacer un mensaje solo con esta frase, Él nos escogió para vivir santos y sin mancha, en amor, es que esto es todo, yo voy a demostrarle hoy, si logro llegar al final de mi mensaje, que la gran conclusión, es que el amor de Dios se presentó precisamente para terminar con la naturaleza pecaminosa, caída y dar lugar a la nueva creación. Y le voy a mostrar en qué instante de la cruz del Calvario, nació la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, otra vez, perdónenme la insistencia, en quien tenemos, no dice en quien vamos a tener, no dice en quien podemos tener, no dice en quien podríamos tener, no dice eso, dice en quien tenemos, redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Yo creo que si terminara ahí esta noche, sería suficiente. En quien tenemos, redención, por su sangre, el perdón de pecados, es lo que hemos venido hablando. Y Pablo, tiene de este otro lado de la moneda, si me siguen la metáfora, tiene la revelación, eso es lo que pasó. Dios en su gracia, por el puro afecto de su voluntad, nos había predestinado, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos limpios y sin mancha, puros y sin mancha, santos y sin mancha. Y luego dice, que para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado. Y después dice esto, en quien tenemos, redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Yo estaba trabajando el día del mensaje de mañana, tratando de ser más preciso, qué pasó en cada momento. Bueno, aquí me voy a adelantar a mí mismo, fíjese, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En esos tres días y tres noches, el Señor Jesús tomó su sangre, su propia sangre, la sangre sin pecado, y la vertió en el propiciatorio, pero no en el propiciatorio, del templo de Salomón, no en el propiciatorio, del templo de Herodes, en el templo real de Dios. En ese templo, que a nosotros nos resulta invisible hoy, pero que va a ser visible, el mismo modelo del templo, que Dios le enseñó en el monte, a Moisés. En ese lugar santísimo, cumplió las demandas de la corte celestial, llevando su propia sangre. Se acuerda que en el tabernáculo de Moisés, se acuerda que en el templo de Salomón, se acuerda que en el templo de Herodes, el sumo sacerdote llevaba la sangre, de los machos cabríos, y la vertía en el propiciatorio, ya le he dicho yo, que propiciatorio es una palabra, que no nos dice tanto, eso se llama en inglés, asiento de la misericordia. Era una cubierta en forma de bandeja, de manera que podía derramarse líquido, y se derramaba la sangre. Bueno, Cristo Jesús derramó su propia sangre, y por eso dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Esta revelación no la tenía Pedro, no la tenía Juan, no la tenía Jacobo, no la tenía Esteban, no la tenía María, no la tenía María Magdalena, ellas estaban viendo una cosa, careciendo del entendimiento de la otra, pero la otra se la revela, se la revela el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, al apóstol Pablo. A él le revela lo que está pasando, que Cristo nos salva, y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Luego dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ya vamos a leer en Hebreos, que para que haya testamento, es necesario que haya muerte. Nadie va a leer el testamento de alguien que no se ha muerto. Cuando la persona fallece, entonces se lee el testamento. Bueno, para que el testamento, el pacto estuviera válido, hubo necesario que hubiera muerte del testador. Y eso es lo que está Pablo revelándonos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La obra progresiva del Espíritu Santo que le mencionaba. Paso al verso 11. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria, de su herencia en los santos. Pablo está orando para que Dios nos dé a nosotros un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación en el conocimiento de él, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y potestad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ayer por la noche, yo tenía una conversación con Cecilia, y hablábamos de ese hombre de Dios que me bendijo tanto, o que nos bendijo tanto, que se llamó T.L. Osborne, que por cierto tuve la dicha inefable de tenerlo predicando aquí en Guatemala, en octubre de 1998, en el Congreso Mundial. Yo le amé, y mi suegra le amaba muchísimo también, y mi suegra solía hacer un comentario, y decía que T.L. Osborne era para ella, lo más parecido a Jesús que ella podía ver en la tierra. Es decir, ella leía la palabra, y luego cuando lo veía, él decía, es lo más parecido a Cristo. Bueno, yo le hacía el comentario a Cecilia, de que muchísimas de estas verdades que yo estoy predicándoles, vienen de él. Por supuesto, no sólo de él, es una larga línea de los mentores que él tuvo, ya le hablé de F.F. Bosworth, de Kenyon, de Gordon, etcétera, muchos más, pero es una línea de conocimiento, y es una línea de personas que llegan a un momento en el cual dice, yo ya entendí, yo ya entendí, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y en ese momento, usted toma su lugar, y ahí es donde, vuelvo a insistir, ya no es desplazado el yo, sino que es tirado a la basura. Usted quiere vivir la nueva creación, usted ya no le basta vivir por el conocimiento sensorial, ahora usted quiere vivir permanentemente de la revelación de Dios, de la revelación del Espíritu Santo, y por supuesto, para eso hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, orad sin cesar, por eso dice Pablo, lloro en lenguas, más que todos ustedes, porque la vida sobrenatural no es un conjunto de reglas ni de legalismos, la vida sobrenatural es una relación personal permanente con el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Voy a continuar, en el capítulo 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje es otro pasaje monumental, Efesios 2, 4. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias soy salvos. Se recuerda que fuimos crucificados con Cristo, pero de la misma manera nos dio vida con Cristo, resucitamos con Cristo, el que resucitó es la nueva creación, es la nueva criatura, el hombre viejo está muerto, somos una nueva criatura, la única manera de vivir con el hombre viejo, la única manera de vivir con el cadáver en la espalda, es creer las mentiras del diablo, y además, perdóneme, creer las mentiras de la religión, usted no esté creyendo lo que le dicen, vaya a la palabra de Dios, lea y escudriñe, clame que el Espíritu Santo le guíe, y Dios hará de usted una nueva persona, una nueva criatura, está usted enfermo, Dios le sanará, está usted contento, dice Santiago, cante alabanzas, está afligido, ore a Dios, Dios Todopoderoso a través de Cristo nos ha dado lo más grande que puede existir que es el acceso, entremos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, eso es lo que se llama justificación, me falta tratar ese tema, es un tema maravilloso, el tema de la justificación que Cristo nos dio, y dice entonces, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, escuche, y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos resucitó, estábamos identificados con Él en la muerte, en la sepultura, y en la resurrección, y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, usted puede escoger quedarse a vivir en lo natural, usted puede escoger quedarse a vivir enfermo, usted puede escoger quedarse a vivir pobre, usted puede escoger quedarse a vivir ansioso, usted puede escoger quedarse a vivir debajo del diablo, ay el diablo me ataca tanto, ay el diablo es tan grande, no es cierto, usted está encima del diablo, usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, usted murió crucificado con Cristo, el hombre viejo murió crucificado con Cristo, y usted resucitó con Cristo, esa es la revelación paulina, esa es la realidad de la palabra de Dios, cuando la asimilemos y la hagamos nuestra, nuestra vida habrá cambiado para siempre, esa es la maravilla, este es el mensaje más grande de la creación, este es el mensaje más grande de la biblia, que Dios mismo descendió, se despojó de su gloria de Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se humilló tomando forma de siervo, y no sólo de siervo, sino que fue a la muerte, y no sólo muerte, sino que muerte de cruz, esa es la humildad, y por ello lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es nombre sobre todo, nombre arriba en los cielos, abajo en la tierra, y debajo de la tierra, y adivine usted quien comparte ese nombre, o comparte con todos sus hermanos, él es la primicia de sus hermanos, de los que están sentados con él en los lugares celestiales, usted tiene autoridad, por eso dijo él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, es maravilloso, es extraordinario cuando nosotros vamos directo a la fuente, y dice, nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gloria, y el verso 8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, verso 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, en aquel tiempo estabais, este es un versículo monumental, 12, Efesios 2, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades. ¿Dónde? En la cruz y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu somos el templo del Espíritu el Espíritu viene a morar en nosotros mire la palabra dice que cuando nuestro cuerpo está decayendo cuando nuestro cuerpo tiene problemas tenemos que pensar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales esa es la oración para un enfermo usted está lleno del Espíritu Santo Julie tú estás llena del Espíritu Santo tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón tú tienes el Espíritu Santo en tu cuerpo y el Espíritu de Dios que mora en tu cuerpo vivifica tu cuerpo mortal eso es lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros Erika igual el Espíritu de Dios que mora en ti vivifica tu cuerpo mortal esto es para cada uno de nosotros y luego dice la palabra en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu ahora paso al 3 disculpenme que se me va el tiempo pero paso al capítulo 3 verso 3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente es Pablo leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder y escuche esto la humildad a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas y ahora escuche este es otro otro versículo tremendo el versículo 10 del capítulo 3 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales es la iglesia la llamada a anunciar las grandezas de Dios a los principados y a las potestades no es el trabajo de la iglesia estar debajo de los principados y las potestades sino al contrario aprender la sabiduría crecer en el conocimiento del hijo de Dios crecer en el conocimiento del evangelio hacer la oración de Pablo que ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él para que la iglesia ahora dé a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios esto verdaderamente es Dios en nosotros la esperanza de gloria y luego dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de él creo que tengo que parar acá porque estoy viéndola ahora pero quisiera leerle Filipenses voy a tratar de hacerlo mañana para no aburrirle si usted puede por favor lea los primeros tres capítulos de Filipenses lo voy a dejar para mañana pero tengo más que compartir con usted quiero compartir con usted todavía unos conceptos me da vergüenza tardarme tanto no quisiera retrasarlo más de la cuenta pero voy a compartirle dos o tres conceptos o por lo menos los dejo dibujados ya para mañana hay un versículo en Marcos capítulo 15 38 que es uno de esos elementos que se dio en el momento de la cruz mi interés sería mañana mostrarle a usted cronológicamente lo que fue pasando en la cruz de los dos lados de la moneda lo que veían unos y lo que le fue revelado al otro entonces Marcos 15 38 dice algo que todos vieron que cuando Jesús mire esto es lo que dice Marcos 15 38 entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo Mateo 27 50 y 51 más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz se recuerda que en los versículos antes clamó Lama Elia Lama Sabactani bueno señor señor porque me has abandonado entonces ahora dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu es impresionante la biblia no porque dice entregó no dice que se lo quitó no se lo quitó la muerte no lo venció la muerte no se lo quitó el diablo él lo entregó porque había dicho mi vida yo la pongo para volverla a tomar porque esa era la voluntad del señor y esa era la escritura entonces dice más Jesús habiendo otra vez exclamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rompió en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron yo quiero hablarle del velo del templo el velo del templo me habla a mí de tres cosas si nos recordamos el templo tenía un velo para cubrir el lugar santísimo esto lo tuvo el tabernáculo de Moisés igual que el templo de Salomón igual que el templo de Sorobabel o de Herodes el lugar santísimo estaba cerrado pensemos en el tabernáculo de Moisés estaba totalmente cerrado habían pieles de animales había madera había brea es decir estaba cerrado para que no entrase la luz ni saliera ahí estaba el arca los querubines y ahí en medio sobre el propiciatorio sobre el asiento de la misericordia ahí se posaba la gloria de Dios por eso ahí se ponía la sangre porque debajo estaba la ley y entonces la sangre era propiciación para que no hubiera condenación por la ley y el pueblo de Israel por un año estaba exento de pecado y al año siguiente había que volver a hacerlo pero el lugar santísimo estaba cerrado ahora cuando nosotros vemos la historia como la vimos juntos del tabernáculo de Moisés también nos encontramos con el tabernáculo de David se pierde el arca por los filisteos muere Elí con sus hijos y luego no con pero mueren juntos es decir contemporáneamente y luego trae el arca a David y entonces la trae y la pone en el tabernáculo de David ahora la gran diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David es que el arca está totalmente encerrada en el tabernáculo de Moisés y no se puede ver la gloria de Dios ¿por qué? porque los seres humanos no aguantan la gloria de Dios en cambio David la trae y la deja expuesta por eso es que nosotros vemos que David es un tipo de la gracia fíjese que David hizo todas las cosas que no se hacían como comer el pan de la proposición muchísimas cosas porque era un tipo del tiempo de la gracia por eso Cristo es del linaje de David bueno pero eso es otro tema el velo era de separación y solo el sumo sacerdote entraba ahora la gran diferencia del velo roto ¿cuál es la gran diferencia? cuando se rompió el velo que por cierto se rompió de arriba para abajo de Dios para el hombre no al revés ¿y cuál es la gran diferencia cuando el velo se rompe? bueno Hebreos 4.16 que dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro esa es la gran diferencia cuando se abrió el velo otro tema del velo es que había separación de la gloria de Dios una vez se rompe el velo como pasó en el tabernáculo de David ya no hay separación pero aquí hay unas palabras muy fuertes que voy a leerle dice la palabra he aquí vuestra casa os es dejado desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor que quiere decir esta expresión he aquí vuestra casa os es dejada desierta bueno cuando el velo se rompe de arriba hacia abajo el lugar santísimo del templo queda no sé puede decir expuesto abierto o quiere que le diga anulado 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 ¿por qué? porque ya no había lugar para el lugar santísimo en un templo físico el Señor Jesús no fue a dejar su sangre a ese templo el Señor Jesús no fue a ese propiciatorio hecho por hombre el Señor Jesús fue al propiciatorio en los cielos a llevar su sangre o sea que el templo se había quedado sin lugar ya no había lugar ahora viene otra frase que es consumado es ¿a qué se refiere? ¿qué es lo que es consumado? lo que es consumado querido hermano es el antiguo pacto porque ahora hay un nuevo pacto con un nuevo sumo sacerdote que no entrega la sangre año tras año sino de una vez para siempre y cuando Jesús tomó vinagre estoy en Lucas perdón en Juan 19.30 dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu consumado es el plan de Dios consumado es el autosacrificio consumada es la expiación consumada es la redención consumada es todo lo que hemos estado hablando querido hermano Dios lo hizo en ese instante pero si quiere dar un resumen de todo él diría bueno consumado es el glorioso plan de redención de Dios en Cristo Jesús y ahí terminó el antiguo pacto y yo debería llevarle a usted al libro de Hebreos y le debería leer todo el capítulo 9 no lo voy a hacer por la hora pero lo voy a hacer mañana mañana le voy a hablar entonces de cómo finaliza un pacto y comienza un nuevo pacto pero mi interés querido hermano mi interés amada hermana es que usted se apropie de la palabra de Dios se apropie de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo que no sigamos viviendo en la religión que no sigamos viviendo de la doctrina que no por supuesto que tiene valor no vaya a malentenderme pero que no vivamos de las ideas sino que vivamos de la palabra de Dios que escudriñamos la palabra de Dios que día a día le pidamos al Espíritu Santo que abra los ojos los ojos de nuestro entendimiento que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales que nos revele su santa palabra y permítame que yo termine orando por usted Padre Dios Todopoderoso gracias Señor por la revelación que le diste al apóstol Pablo yo oro mi Dios que nos des a cada uno de esta revelación gracias a ti por tu palabra gracias Señor porque nos lo has nos lo has dejado clara antiguo y Nuevo Testamento yo oro Padre que nos llenes de hambre y sed de la palabra hambre y sed de justicia para poner en práctica tu palabra para que seamos lo que tú quieres que seamos mi Dios para que no sigamos viviendo como niños como esclavos porque un niño en nada difiere del esclavo aunque es dueño de todo dice la palabra sino que crezcamos en la palabra de Dios para ser los siervos que tú necesitas que seamos justo en este tiempo mi Dios en el nombre de Jesús oro y que la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre cada uno de vosotros para sanar tu cuerpo para sanar tus necesidades para cumplir tus peticiones oraciones y deseos pero sobre todo para darte hambre y sed de Dios y que la paz Shalom de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que la paz